Esta mañana estuve viendo y escuchando y participando también en un conversatorio con dos políticos, uno del Partido de la Liberación Dominicana y otro del Partido Revolucionario Moderno. Me refiero al licenciado Francisco Javier García, que participó en hoy mismo la Super 7, donde dio detalles interesantes del proceso que vivió frente al precandidato o el virtual candidato del PLD a la candidatura presidencial, Abel Martínez. Y hizo una narrativa de todo el proceso, donde admitió que él trató de no irse y de no renunciar al cargo de coordinador de campaña, jefe de la campaña, y que se lo hizo saber al presidente Medina, se lo hizo saber al secretario general y al propio candidato, de que las cosas no se estaban haciendo como planificó el que tenía que ver con el trabajo. Y dice que no tuvo más remedio que hacer, pero que esa carta le dio trabajo pensarla y hacerla. Y admitió que él no se ha ido del partido ni se irá y que forma parte del comité de campaña que integran los guruses del PLD. Y hizo muestra de que él apoya esa candidatura y que seguirá trabajando por ella. Bueno, para mí, eso es porque era un artista, un gran artista, todo el mundo sabe, los políticos son artistas toditos. Mire, don Freddy, oiga lo siguiente, si él no tuviese intenciones de crear un impacto negativo, él sencillamente renuncia y no hace esa carta tan punzante, tan terrible, tan flagelante para la candidatura de Abel Martínez. Si ahora mismo hacen una encuesta, Abel Martínez bajo mínimo, cinco puntos. Yo pienso que más. Bueno, usted piensa que más. ¿Por qué? Porque lo de Abel Martínez no fue la renuncia, tanto que lo afectó, de Francisco Javier García como jefe de campaña. Es la declaración que dio el secretario general, Charlie Mariotti, la que dio el presidente de ese partido, Danilo Medina, que le hacen daño a él. Bueno, pero es ahí que voy. Yo creo que bajó más de cinco puntos. Por eso que yo digo que para mí es un buen, yo no voy a decir una comedia, una buena actuación, ¿verdad? En la cual se pusieron de acuerdo porque no puede ser. O sea, yo entonces yo voy a creer, yo voy a creer yo, que Danilo Medina, oigan los leones que estamos hablando, que Danilo Medina, a lo que todos catalogan como el genio de la estrategia electoral. Es el mate en la mente de los danilistas. Bueno, bueno. Al mismo tiempo, al ellos ser tan exitosos, ¿algo saben? No, 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 pero espérate, ¿exitosos de qué? Bueno, fueron exitosos durante 20 años. No, pues yo me refiero que usted habla del estratega por excelencia, Danilo Medina. Bueno, es lo que dicen. Ok. Yo lo que le quiero decir. ¿Y usted lo cree? Bueno, la verdad es que del 20 para acá parecen unos huecos caos. Del 20 para acá parecen unos huecos caos. No, pero recuérdense que Danilo salió con la sabana de por el canto cuando tenía un cargo en el Palacio Nacional. Después de eso fue candidato y perdió de Hipólito Mejía. No, no, él perdió en el 2000. En el 2000, don Freddy. De Hipólito perdió. Y entonces en el 2007, cuando Leónel le ganó la primaria, él se fue del gobierno. Bueno, pero entonces, ¿y cuál es el frío estratega? No, no, pero ganó en el 12. ¿Eh? Ganó en el 12. Bueno, no, no, lo pusieron a ganar en el 12. Exacto, eso es verdad. Pero el detalle es, don Freddy, que por lo menos, bueno, lo que pasa con Danilo es que parece que a veces las pasiones personales le hacen como perder la cordura, la razón. Porque todo lo que pasó con Leónel y todas las estupidez que cometieron fue precisamente por asuntos personales. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Yo voy a creer, yo voy a creer, que Francisco Álvarez García da esa, presenta esa carta, que pone a todo el mundo de, lo vuelve loco. A todo el mundo se vuelve loco con eso. Toda la opinión pública, todo el mundo desconcertado con esa carta. Entonces, después, al otro día viene Chalip Mariotti a decir, no, lo que pasa es que el partido está bien posicionado, pero nuestro candidato no prende. El desastre con eso. Y al otro día viene Danilo, que quiere... Y remacha el asunto. Y remata diciendo que el 35% quiere votar por Leónel. Óyeme. No, eso no fue de casualidad. Ha tenido unos días malos. Yo voy a creer que eso fue a propósito. Pero además, que a ver si yo creo que un tonto. Además, lo ponen a él a decir que diga que no hay encuesta, que no hay alianza con él, con él, con la fuerza del pueblo, que ellos son los culpables de que el pueblo van acá. Pero mire, le dije a la entrada al mundo que tenía, que vi, participé en dos actividades, de esa con Francisco Javier García, en hoy mismo la Super 7, y una entrevista con Nelson Arroyo, que se identificó como el presidente del Comité de Alianza del Partido Revolucionario Moderno. Ayer hablé con Roberto Rosario, que es el presidente de la Comisión de Alianza de la Fuerza del Pueblo. Y ambos, tanto Roberto ayer como Nelson Arroyo hoy, hablan con mucho optimismo de los avances que han experimentado en la captación de aliados potenciales para las elecciones venideras. O sea, tanto Nelson como Roberto, muy entusiasmados con el trabajo que están haciendo y muy animados en la captación de esos aliados. No, porque ya hay dos bloques, ya hay dos bloques. El único que va a ir solo, el PLD. Oiga, 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 la verdad es que el PLD se está volviendo loco. Usted la tiene montada al PLD. No, no, es la verdad. O sea, es que don Freddy, aquí tenemos que decir la verdad, porque somos comentaristas y analistas políticos. O sea, el PLD agarró, hizo un lío en la Junta. Sí, sí. ¿Eh? Con el dorador aquel. Yo lo que quiero que usted me explique, si usted va solo, porque ya está claro, ya está establecido, ya el PRM, mire, todos los partidos pequeños que fueron a la Junta a apoyar la primera resolución de la Junta a la Junta en la Constitución electoral para que el voto fuera por nivel de elecciones, que apoyó el PRM, esos son los aliados del PRM. Lo que usted vio que estuvieron en contra de eso, esos son los que se van a liar con la fuerza del pueblo y la unidad coordinadora de Feñaguaba. Entonces, el PLD fue a pelear para que quitaran, para que cambiaran la solución para luego ir solo. O sea, perdió tiempo, energía, peleando con la Junta para finalmente decidir qué va a sonar. Por Dios, es que se está volviendo loco. Se nos terminó el tiempo, pero antes de irnos, decirles que hay dos eventos en desarrollo en el día de hoy. La guerra de Rusia en Ucrania, que ha evolucionado hacia incursiones rápidas y certeras de aviones no tripulados en la capital de Rusia, en Moscú. Ayer hubo varias incursiones, anoche y hoy en el día también. Y en Washington está reunido el comité de la Cámara de Representantes discutiendo el techo de la deuda. Sin embargo, los kamikazes tanto, cuando digo kamikazes, son los radicales de los republicanos y los radicales de los demócratas tan sublevados. Y dicen que el acuerdo que hizo Biden con McCarthy no tiene validez y que eso tiene que someterse a votación. O sea, vamos a ver qué sale del comité de clases, como ellos lo llaman, esa primera prueba para aumentar el techo de la deuda. O sea, que ellos están dispuestos a que Estados Unidos caiga en default. No, eso difícilmente ocurra. Es un bulto. Pero es un bulto. Quizás para conseguir algunos puntitos. Alguito, sí. Sufre. Señores, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.